Puedo hacer algo mágico, no puedo imaginar Hola, ¿me puedes dar tu nombre porfa? Hola, mi nombre es Omar Osvaldo y soy instructor de la tirolesa Platícanos, ¿cómo funciona la tirolesa? Pues mira, la tirolesa es una actividad de la alta montaña que en estos últimos años se ha vuelto, pues digamos que un impacto para las personas que les gustan las emociones extremas o fuertes y pues está muy recomendable para todas las edades no es nada fuerte, no es como un juego de la feria o algo así que sientes una emoción fuerte, no es muy tranquilo y más que nada disfrutas de la vista y de la altura la seguridad aquí en la tirolesa es muy muy fuerte los equipos los checamos diariamente los cables, anclajes, los cables soportan 12 toneladas los anclajes también, están anclados bajo tierra aquí no están sostenidos por postes o algo así entonces la seguridad es muy fuerte y pues la diversión también se los recomendamos para todas las edades, niños, jóvenes y personas de la tercera edad supongo que vienen a visitar de muchos lugares ¿qué comentan acerca de la tirolesa? ¿cómo se les hace? pues sí les gusta a todo tipo de personas desde niños como te comento hasta adultos de la tercera edad sí, sí les gusta y pues no han salido tantos asustados ni lastimados todo es muy seguro ¿pero cuáles son las personas que más se suben? que son más aventados digamos que son los jóvenes y en especial las chavas, las mujeres ¿nos puedes explicar más o menos en qué consiste? este es el arnés, es lo que te va a cargar esta cinta te separa del cable tiene unida la polea la polea es un material que no se calienta es muy seguro, tiene de resistencia 12 toneladas perdón, 2 toneladas 200 kilos el cable 12 toneladas entonces te voy a poner el equipo a ver, nos vamos acá y creo que esto ya lo había hecho algún día ay pues es que espérame y luego ¿qué más? mira, lo voy a ajustar este va a quedar en el centro de tu cuerpo es por el centro de gravedad para que no te vayas hacia ningún lado la posición en que vas a ir es sentada para eso está diseñado el arnés pero que no es de mi medida es para niños se adapta a cualquier forma exacto, sí son únicas ay, nomás que se me ven las longas no es cierto ok ahora vamos a pasar al siguiente paso que es el casco es lo que te va a proteger de algún golpe o roce con el cable muy importante, ¿no? toda la seguridad en este tipo de deportes, ¿no? claro que sí es lo principal, la seguridad y después la diversión ya ven chicos aquí con mi equipo de para la tirolesa vamos viendo ok bueno, el siguiente paso es el casco nada más que ya me despeinaste ¿qué onda? no, ahí se te queda bien tu peinada muy bien ¿está muy apretado? algo ok estás lista para la tirolesa bueno, pues con este toda esta indumentaria es para pues para que tengamos más seguridad y ir acá a la tirolesa ¿no es así? sí, así es ¿estás preparada? ¿estás lista? claro ok ¿nos puedes practicar más o menos las distancias ¿no? de cada una de las tirolesa este es el punto de salida vas a volar hasta el cerro de allá enfrente en el primer cable son 440 metros por 80 de altura de regreso son 400 metros igual por 80 de altura en el punto más alto de ahí llegando ahí abajo vas a caminar un poquito la tirolesa no te deja hasta aquí arriba es por la pendiente de los cables tienes que llegar de un punto alto a uno más bajo ¿los costos de para que eres la tirolesa? el costo ahorita que tenemos el precio más bajo es de 200 por persona y estamos al 2 por 1 si se suben de 2 personas en adelante les va a salir en 100 pesos ¿cuál es la temporada alta para aquí para la tirolesa? todas las vacaciones puentes y nada más gracias ¿este lugar para que vengan a visitarlo y que se suban a la tirolesa? sí, claro que sí recomendamos para todas las edades estamos toda la semana menos los martes cuando hay vacaciones no cerramos ningún día y pues los esperamos estamos todos los días un saludo y si quieres mandar pues un saludo para todos los amigos mi familia y gracias nada, nada, en contacto esta ocasión estamos aquí en la tirolesa chequense estas imágenes porque van a estar bien cool no se lo pierdan vengan a la tirolesa suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Qué chida banda! Bueno pues yo les recomiendo que vengan aquí a la tirolesa esto es En Contacto con imágenes de Tulis y Cerón para En Contacto Norma Carrillo